Bueno, me pidieron que hicieran que le deparan a los Leo en el futuro. ¿Qué le deparan a los Leo en el futuro? Vamos a ver. ¿Qué es lo que le depara? Es que no se han suscrito, que se suscriban, que le den like, la campanita dos veces y que compartan. Y que sigan poniéndome esos mensajes tan bellos y tan alentadores, me encantan. Gracias a todos, de todos los países, muchas gracias a todos. Vamos a ver los Leo que le deparan en el mes de enero y febrero, porque ya el mes de enero está caminando. Dice, va a salir algo a la luz. Dice, va a salir algo a la luz y cosas ocultas van a salir a la luz. Vas a cerrar un ciclo o vas a abrir otro. Puede ser cerrar un ciclo de una casa, de un carro. Cerrar un ciclo no son siempre de matrimonio, oíste. También puedes cerrar el ciclo de un negocio, también. Vas a dar un viaje, lo vas a hacer exitoso. Sale aquí una persona casada, una mujer ya mayor casada. Vamos a ver qué es lo que significa con los Leo. ¡Wow! Es esto. Pero es así. Vamos a hacer. Tienen que saber demasiado rápido de zonas así. Ajá. Ajá, vamos a ver. Los Leo que le deparan en el mes de enero y febrero. ¿Por qué? Esto puede ser más adelante, oíste. Pero, bueno, más o menos, le dicen algo de lo que te puede deparar algo. Ajá. Dice que algunos sueños se le van a cumplir. Hay sueños e ilusiones que se le van a cumplir. Vamos a ver. Para los Leo, ¿qué le depara en el mes de enero y febrero? Vamos a ver. Wow. Hay alguien que se va a ir de la relación. Alguien tiene pensado, irse de la relación, irse de un trabajo. Alguien va a abandonar algo. ¿Entiendes? Vas a tener un fin de un ciclo. Y vas a tener un cambio drástico. También. Dice que no se ponen de acuerdo. No se van a poner de acuerdo los Leo para algo que va a pasar. O una compra de carro, una compra de casa, o el matrimonio, o de novio. ¿Entiendes? Aquí sale una mujer, una mujer de cincuenta y pico de año. Una mujer de cincuenta y pico de año, que se arregla mucho. Una persona que ya es mayor, pero se mantiene y se arregla muchísimo. También sale un rey que viene por una leona. Un rey que viene por una leona. Lo está pensando mucho. Lo está pensando mucho. Es un Tauro. Es un signo de tierra. También va a traerle un regalo o una sorpresa. O va a venir de sorpresa posible. Dice que se va a tirar. A ver. ¿Qué pasa con la leona? Es una relación que tuvieron atrás. Una relación del pasado. Dice que ya está cansado, cansado. Porque es un hombre. Está cansado ya de esperar. Quiere como ya actuar. ¿Ve? Dice no quiere migaje. Tiene mucho amor para darle a esa persona. Va a haber tranquilidad para los leos. Va a venir una buena noticia. Va a venir un éxito. Pero rápido. Va a venir rápido. También va. Hay algunos de los leos. También están tristes. Están muy tristes. Tienen un peso muy grande en su alma. Vaya. También va a haber amor. O alguien te va a declarar el amor. También puede ser. Alguien te va a dar la copa del amor. Porque te quiere con mucha fuerza. ¿Oíste? También. Algo va a girar para ti. Bueno. Hay una persona. Una mujer. Que es falsa. Que es mentirosa. Que es malísima. Que dice. Ella se cree que es muy sabia. Oíste. Que ella se cree que lo sabe todo. Mandona. Mucho cuidado. Los leos con ese personaje. Dice una mujer. Una mujer que tiene el pelo negro. Dice que el pasado va a volver. A tu vida. Que van a hacer una propuesta de amor. Posiblemente sea el rey de oro ese. Que es ya del pasado. Van a tener alguna. Como. Algunos percances. Aquí sale. Aquí sale. Un signo del pasado. Un rey del pasado. Un rey del pasado. Que le ha dado varias oportunidades. A la relación. Pero esa relación. No camina. Pero dice que hay dudas. En esa relación. Hay duda. Hay intranquilidad. También alguien te quiere dar la copa del amor. Rebozada. Oíste leo. Los leos son. Son dichosos. Yo no sé. Son amorosos. Dice que te va a dar la copa. Llena de sentimientos. De vitalidad. Abundancia. De amor. Con mucha luz. Mucha claridad. Y mucho éxito. El sol. Es lo más lindo que hay. Es energía. Y es de todo. Alegría. Es inteligencia. Es de todo. Guau. Sale una leo aquí. Parece que aquí hay una pareja de leo y leona. Oíste. Una pareja de leo y leona que se están buscando. Aquí está. Clarito. Aquí está el león. Aquí está la leona. Y está que se están buscando. Pero hay alguien que se está metiendo en el medio. No deja que esas personas se acaben de unir. Aquí sale también juicio a favor propio. Vas a ganar. Ajá. Sale buena noticia. También sale. Sale que te van a llevar o vas a ir a un lugar desconocido. Oíste. Oíste. También sale. Bueno. Estás como si estuvieras amarrado o amarrada de pies y mano. ¿Vas? Como que no se puede menear. ¿Entiendes? Va a haber un mensaje. Va a haber una conversación con un hombre casado. Va a tener su estilo y encoge. ¿Oíste? Pero dice que va a haber un nuevo comienzo muy bonito con mucha pasión. Va a dejar el pasado atrás. Va a dejar el pasado completo atrás. Y se va a dedicar a una relación estable. Dice que hay mucha. Hay mucho. Va a haber mucho. Como falta de amor. Van a tener carencia de todo. ¿Oíste? Pero. Se va a arreglar el asunto. Todo va a ir bacheche. Vamos a ver acá. Para los leos que le depara en el mes de enero. Y vamos a poner febrero también. Vamos a ver. Van a ser más exitosos que lo que eran antes. Vamos a ver en el amor. ¿Cómo va a ir Leo en el mes de enero? Porque el otro ya yo leí para trabajo y para otras cosas. Ahora este es Leo que le depara en el amor. En el amor para el mes de enero y febrero. Vamos a ver. Vamos a ver. Y le depara para Leo en el amor. En el mes de enero y febrero. Puede seguir más adelante. Yo no me cierro en el mes de enero y febrero. Esto sigue. ¿Oíste? Pero bueno. Vamos a preguntar por enero y febrero. Para que más o menos carten algo. Para que tengan como una noción. ¿Entiendes? Bueno, mira. Salió triunfo. Salió triunfo. Bueno, va a haber dinero. Pero va a haber alguien. Alguien que es como un avaro. Alguien. Tal vez algunas Leo están casadas. O casadas con con un con otra persona. Ajá. Tome agua. Ajá. Y no quieras dar dinero. Posible también. Dice que encuentran encuentran una persona. Una persona muy linda. Muy bella. ¿Viste? Una persona muy bien arregladita. Una persona que se cuida. También están esperando. Esperando algo. Que pase algo. Alguien está vigilando. Alguien está mirando a lo lejos. A lo lejos a alguien. Puede venir un agente del futuro. Un agente del signo de tierra. Puede ser. Puede ser. También puede ser. También puede ser que tengan dos hijos. También puede ser. Ajá. Ajá. También sale la mujer esa mala. Esa mujer falsa. Tenga cuidado con una mujer. A los leos. Oíste. Puede ser que sea. Una mujer. Como. Es una mujer. De cuarenta y pico de años. Cuarenta y pico. Sí. Más o menos. Cuarenta y pico de años. Una gente que es muy falsa. Aquí vas a cerrar un ciclo. Vas a abrir otro ciclo. Dice. Rueda de la fortuna. Va a girar a tu favor. Va a dar las cosas que tú quieres. Oíste. También. Aquí hay ilusiones. Ilusiones que se te van a dar. Vas a tener. Porque hiciste un corte. Porque hiciste un corte con éxito. Ese corte aprendiste la lección. ¿Entiendes? Algo que tú hiciste. Que no tenías que hacer. Pero lo hiciste. Pero bueno. Hubo el corte ese. Y aprendiste la lección. De ese corte. ¿Entiendes? Entonces va a ser la relación duradera. Va a ser una relación. Con estabilidad. Oíste. Va a durar. Aquí sale también. Un hombre casado. Un hombre casado. Y viene alguien. Para estar en tu vida. Para entrar y salir. Ese no esté. No esté con él. También viene. Dice que vas a reordenar tus ideas. Esto es para el amor. Dice que vas a reordenar tus ideas. A ver qué tú vas a hacer. Con tu futuro. A partir de ya de mañana. ¿Entiendes? Ahí sale esta mujer también otra vez aquí. Una mujer mala, caballero. Una mujer mala. Dice que está vigilando. Dice que alguien quiere tener. Dice que alguien quiere tener el sexo con una. Con Leo. Dice que se va a lanzar. Que se va a tirar. Dice así. Pueden caer embarazadas los Leo. Oíste. Las Leonas. Mejor dicho. Las Leo. No las Leonas. Si no quieres hijos. Pues cuídate. Porque vas a caer embarazada. Dice aquí. Que va a venir un éxito. Y rápido. Rapidísimo. Más rápido que tú te imaginas. Y también va a haber una transformación. Van a cortar. Con el pasado. Y va a haber una renovación de ego. Quiere decir que vas a renacer. ¿Entiendes? Vas a volver a renacer. Sí. Vas a ser otra persona. Vas a tener otras ideas. Vas a tener otra. Vaya. Otras formas de vestir. Y vas a tener. Vas a ser otra. Otro. También dicen las relaciones de Leo. Que quieren mandar los dos. Que están probando fuerza. A ver quién manda. A quién. ¿Quién? Alguien trabaja en esa relación más que el otro. También sale aquí. Una propuesta de amor. Es un reto. Vaya. Es como un reto. Es una propuesta de amor. Vamos a ver. Ajá. Sí. Porque esa persona. Tiene que tomar una decisión. Entre dos. Y esa decisión. La vas a tener que tomar. Porque. Porque ya el tiempo se te acaba. O se te acabó. Y no acaba de tomar esa decisión. Dice. Dice que te cuides en el trabajo. Que alguien está como. Como vigilándote. Para poder robar algo. Para poder cogerte algo. ¿Entiendes? Si tienes un negocio propio. Pues entonces igual. Cuida tu negocio. Si tienes a alguien trabajando. O si no tienes a nadie trabajando. Pues. Si. Si tienes mujer. Pues vigila a la mujer. Alguien tiene que estar. Cogiéndote algo. Porque te están vigilando para eso. También. Dice. A ver un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Para reordenar sus ideas. Y va a ver. Sí. Hay leos que tienen dos. Que van a hacer una toma de decisiones. Pero tienen que acabarla de hacer. Acabarla de hacer. Aquí sale. Aquí sale. Un rey. El rey de oro. La leona que se pongan. Porque el rey de oro. Viene. De que viene. Viene. Porque está ahí. ¿Oíste? Es una persona. Es una persona seria. Es una persona que le gusta su familia. ¿Lo entiende? Hay traición. Hay traición en los casados. En los novios de Leo. Mucho cuidado. Tú te vas a ir de la relación. Aquí. Aquí está que te vas. Sí, señor. Sí, señor. Las tres cartas. Sí, señor. Sí, señor. Van a salir algo. Va a salir en la relación. Va a salir algo a la luz. Algo que no se sabía. ¿Entiende? O en la relación. O sin relación. Puede ser también. Puede ver algo que va a salir a la luz. Pero. No tienes que estar casado. Ni nada. El problema es tuyo. ¿Entiendes? Aquí también hay engaños. Hay engaños. Sí. Hay engaños. Y mentiras también. Dice de nuevo que ya has dado varias opciones. Oportunidades a tu relación. Y no. No ha servido de nada. Para nada. También puedes salir embarazada. Oíste, Leo. Cuídate para que no salgas embarazada. Aquí te tienes la mente. Y no te saca de la mente. Dice la relación está fría. Está muy fría. Pero. Hay alguien que quiere quedarte. La copa del amor. Quiere darte la copa del amor. Llena de sentimientos. De fuerza. De vitalidad. De abundancia. De amor. Y de todo. Sí. Definitivamente. Alguien se va de la relación de los leos. No es que se va de la relación de los leos. Es que el leo se va de la relación. No es que lo van a dejar a él. A él no. O a ella. Van a irse. Los leos son los que se van a ir de la relación. Oíste. Vamos a ver. Vamos a ver. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el mes de enero y febrero? Y por ir para allá más. Pero vamos a especificar en estos dos meses. A ver qué pasa. Pues nos dice aquí que necesitas cariño. Mucho cariño. Mucho amor. Mucha comprensión. Todo te va a salir bien. ¿Oíste, Leo? Leo. Tú siempre sales bien. Siempre. Aunque te quieran. Aunque te quieran. En la esquina. Vete que te extrañe. Siempre hay alguien que te está aguantando. Olvídate de eso. Los leos nacieron para ser líderes. Para ser grandes. No para ser cualquier cosa. ¿Oíste? El sol te acompaña ahí. Ahí piango a piango. Hay quien te va a dar a. Aquí te va a dar como. Una propuesta de amor. Hay quien te va a hacer propuestas de amor. ¿Oíste es, Leo? Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, me pica la nariz. Vamos a ver. Qué le depara a Leo. En el mes de enero. Y febrero. Vamos a ver. También leos bellos. Preciosos. Los leos que no se hayan. No se hayan. Suscritos. Que se suscriban. Vas a recibir. Vas a recibir. Es que esté como. Como un regalo. Una sorpresa. Y también. Dice aquí que alguien trabaja más en la relación que otro. Ahí está, Leo. O tú trabajas más en la relación que el otro. Porque tú tirándosela a los leos. No es lo que están con el leo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Vamos a ver. ¿Qué sale para los leos que le depara el mes de enero? ¿Qué le depara? Vas a tener opciones. Oíste. Vas a tener muchas opciones. Vas a tener unos cuantos enamorados. Oíste el leo. Vas a tener dinero. El negocio va a ir. El negocio va a ir bien. Trabajan mucho. Están trabajando muchísimo los leos. ¿Quieren salir adelante? Claro que sí. Que son de iré y desenvolvimiento. Dice también que hay falta de cariño y de comprensión en la relación. Si hay falta de cariño y de comprensión en la relación, Leo. Pues entonces. Te puedes buscar otra. O otro. Que te dé cariño. Que te dé comprensión. Que te dé todo lo que tú necesitas. Ajá. Aquí sale. Que te encuentran bella o bello. Así mismo. Dice que eres preciosa o precioso. Ya has dado varias oportunidades. Lo que es en el amor. Dice viene algo. Viene algo rápido o un éxito. Dice que tuviste como un corte. Pero fue un corte que tuviste. Pero con éxito. Aquí sale también un mensaje. Un mensaje que te va a gustar. También no tome las decisiones rápidamente. Tienes que pensar primero. Antes de tomar cualquier decisión. Vas a hacer una toma de decisiones. Oíste. Entre dos personas. Y ese vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro. Entonces si vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro. Vas a tener éxito. Y vas a tener oportunidades. Va a haber conclusión feliz de un ciclo. ¿Oíste? Y ese va a haber un mensaje. Te vas de la relación león. Aquí está. Que te vas de la relación a buscar una familia con amor. Una familia que te dé amor. Que te dé cariño. Que te valore. Y que te dé lo que tú necesitas. ¿Oíste mi vida? Puede ser que tengas un problema. Una discusióncita. Estás un poco intranquilo. Pero la tranquilidad viene. Porque viene el éxito. Y si tienes éxito lo tienes todo. Claro, salud primero. Salud primero. Pero tienes éxito. Vas a renacer. Vas a empezar desde abajo. Pero lo vas a hacer a gusto. Lo vas a hacer con ganas. ¿Entiendes? Así mismo. Va a haber un cambio drástico para ti. Para ustedes. También vas a curarte de una enfermedad. ¿Oíste? Ajá. Va a haber fiestas. Va a haber celebraciones. También. Ajá. Si vas a tener un juicio o algo de papeles. Lo vas a ganar. ¿Oíste mi vida? Eh. Ajá. Aquí llega un leo. Vamos a ver qué dice el leo. El leo ese quiere. Quiere como. Está haciendo como. Como un retiro espiritual. Está reordenando sus ideas. Ese leo. Ese leo quiere. Eh. Hacer algo. Que quiere pensarlo. Creo que ya lo pensó. Aquí sale alguien que no quiere salir de su cuarto. Que no quiere salir de su casa. Para los leos viene el pasado. Viene el pasado. Va a haber un sueño. Una ilusión que se te va a cumplir. Va a girar para ti. Cosas buenas. Cuidado leo. Que te pueden querer por dinero. Y no por ti. Va a haber buenas noticias y éxito. Dice sueltes esa carga. Que ya te pesa mucho. Suéltala. Y suelta el pasado también. Pasado para afuera. Para que tenga. Porque dice que tienes equilibrio. Pero siempre hay un problema. Y siempre hay un disgusto. ¿Entiende? Dice suelta el pasado. Para que todo salga. Bacheche. Aquí sale también que vas a renovar tu vida. Vas a hacer una renovación. Vas a vivir de nuevo. Vaya. Va a haber una discusión. Va a haber algo. Como. Como se dijera. Una discusión. De celo o algo. O algo. O envidia. O parecido así. Ay. Me está picando un mosquito. Ya. Ajá. Dice aquí. Sale que tienes amor para dar y recibir. Oíste. Quieres darle amor a alguien. Pero a alguien. Que no se ponen de acuerdo. Dice aquí. No te pones de acuerdo con alguien. O a un alguien del amor. ¿Ves? No te pones de acuerdo con una persona. Que te gusta. Que estás enamorado o enamorada. De ella. Dice que han habido varias oportunidades. Y las has dejado pasar. Por dudas. Porque hay dudas. De algo. Pero yo te aconsejo. Que si sigues así. Esperando. Esperando. Y esperando. A ver qué pasa. Lo que va a pasar es otra persona. Y se lo va a llevar. O se la va a llevar. Porque ahí. Ahí. Así. En esa posición. No me parece. Ay, mi madre. Aquí dice que hay. Que hay. Esto es. Esto posible sea para los casados. Dice que hay amor. No hay amor. Hay matrimonio sin amor verdadero. Dice. Dice hay lamentación. También dice que vas a agrandar un negocio. O vas a hacer un negocio. Aquí te llega. Ya aquí te llega el rey. El rey de oro. El rey de oro. Persiga las leos. El rey de oro. Lo tienen ahí. 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 Que va a llegar. El rey de oro. Espérenlo. Porque eso viene. De que viene. Viene. Dice que hay un leo. Que está muy herido. Por algo que se terminó. Porque le hubieron engaños. Hicieron engaños. Porque parece que habían tres personas. Váyale. Hubo engaños. Pero con tres personas. Hubo una conversación. Wow. Hubo una conversación. Sobre una persona de leo. Va a haber un nuevo comienzo en los leos. Un nuevo comienzo con mucho amor. Mucha vitalidad. Aquí sale también alguien que se te va a presentar. Pero se te va a presentar alguien como del gobierno. No, no. Como para ayudarte. Si en algo tú necesitas. Aquí ya quien también se está haciendo el tonto. O la tonta. A ver el entierro que le hacen. Está mirando. A ver qué pasa. Así que. Ustedes miren. A ver quién es el tonto. O la tonta. Para que lo vigilen. Porque ese tonto no viene a nada bueno. A nada. Bueno, mis amores. Ah, no. Pero te voy a hacerle este. A ver. Te voy a caer. Ay, ¿dónde están las cartas? Ah, mira acá. Estas carticas que. Estas no. ¿Cuáles son? No las veo bien. Ah, sí. Ya las vi. Vamos a ver qué dicen las carticas de los romances del amor. A mí me gusta esta cartica. Vamos a ver. Qué dicen los romances del amor. Vamos a ver. Los ángeles del romance. Wow. Ámate a ti mismo primero. Tu amor propio te hará más atractivo. Es verdad. Porque los leos viven por la gente. Viven por su familia. Y a ellos mismos no. No les interesa. Ellos mismos. Pero tienen que quererse. Tienen que amarse. Tienen que vestirse lindos. Arreglarse. Perfumes. ¿Entienden? No se dejen caer por nada de la vida. Que los leos son muy bellos. Muy preciosos. Vamos a ver. Wow. Dice compromiso. Tu vida va ascendiendo a un nivel más alto de compromiso. ¿Ya están viendo? Todo va a salir más cheche. Bueno, mis amores. Besitos para todos ustedes. Y si quieren algo más. De los leos. Yo no sé. Lo que quieran. De cualquier signo. Ustedes me lo mandan. Y yo con mucho gusto. Los hago para ustedes. ¿Oíste? Bueno. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.